En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades fue asesinada en el municipio de San Pablo Sur de Bolívar, Carlota Salinas, quien era el grupo de apoyo de la Organización Femenina Popular en este municipio. Según información, la mujer que se encontraba en su vivienda fue sacada por hombres armados y a pocos metros fue asesinada. La Organización Femenina Popular con sede en Barranca Bermeja lamentaron la muerte de su compañera, que mediante su último mensaje en redes sociales había manifestado que se encontraba pidiendo ayudas como mercados para la población más vulnerable ante la emergencia del COVID-19. Frente a este hecho, el coronel del Departamento de Policía, Gustavo Adolfo Martínez, se pronunció. La noche anterior, hacia las 10 de la noche, se atiende un caso en zona rural del municipio de San Pablo, vereda altos de Guarigua, aproximadamente entre 30 a 40 minutos del casco urbano, donde se encuentra el cuerpo sin vida de una femenina. La mujer posteriormente identificada y se descarta totalmente que sea una líder de la región. Se ha podido establecer que la señora era voluntaria de la defensa civil y durante los últimos días se encontraba ayudando a la recolección de ayudas para entregar a familias de escasos recursos del municipio. La hipótesis principal que se maneja es un tema de microtráfico. Se pudo establecer que un hijo de la mujer fallecida integraba un grupo de delincuencia común organizada denominado Los Independientes, el cual fue desarticulado a mediados del mes de abril de 2019, dedicado al tema de estupefacientes. La Organización Femenina Popular, mediante un comunicado de prensa, pidió a las autoridades actuar ante este hecho violento contra una mujer.